Muy bien, así que, bueno, ya hemos visto diferentes historias sobre el Día de las Madres y hasta lo que los residentes del sur de la Florida van a hacer de regalo, pero ahora, ¿cómo celebran los famosos esta fecha? ¿Hay gente interesada en eso? Sí, mucha gente interesada en eso. María Salas nos cuenta en su segmento 321 Acción. Este domingo es el Día de las Madres, pero ¿cómo los famosos celebran esta importante fecha? ¡Es feliz día de la madre, mi hermana! Sí, feliz día de la madre a ti, María. Me gusta Miami. Para el angelito más joven de Victoria's Secret y el rostro de Angel, la supermodelo Carly Closs, la respuesta es sencilla, un perfume. Mi mamá es increíble. Mi mamá es maravillosa. Tiene cuatro hijas, yo, tres hermanas. Siempre nos ha ofrecido muy buenos consejos a través de los años. También nos ha inculcado que es muy importante sentirse bella por dentro y por fuera y estar feliz con quien somos. La estrella de la trilogía de Go Okuno Becker también es el narrador del nuevo documental Fed Up, el cual critica la industria alimenticia y el Congreso de los Estados Unidos. El actor mexicano lo celebrará mañana, el 10 de mayo. Y es que en su país siempre se celebra en esa fecha, sin ajustarse a los días de la semana. En nuestro México, las mamás en muchos de los casos, no es que la mayoría fueron las que nos sacaron adelante. Entonces, son muy importantes para nosotros. Por lo menos en mi caso, es la figura que nos sacó adelante, que nos dio a comer, que nos dio por nosotros, que iba a trabajar todos los días y que nos educa. Muchas veces el papá, desgraciadamente, es el ausente, el que no participa tanto en el crecimiento de la familia. Entonces, pues la mamá es la mamá, ¿no? Para Patrick Dempsey, alias Mac Dreamy, el popular neurocirujano Dr. Shepard en Grey's Anatomy es una fecha muy familiar y filantrópica. Pasaré el día con mis hijos. Tengo un evento de bicicletas dedicado a recaudar fondos para la prevención del cáncer. Es importante dar a la comunidad. Y dedico el Día de las Madres a esta causa con mi familia. Para mí, todos los días debemos decir, gracias mamá. Feliz Día de las Madres. Yo soy María Salas para América Noticias.